No, los emancipados eran los mismos como los blancos. Tenían las mismas atribuciones que los blancos. Sí, igual, igual. Y entonces los que no eran emancipados. Así, echado. Eran como... así. Como ovejas, sí. O sea, no tenían voz ni voto. No tenían voz. Pero ¿cómo? ¿Qué le parece? En aquellos tiempos, con ese tiempo, ¿cuál es el tiempo que es mejor? No sé. Al principio de la autonomía, ¿no? Es cuando se cortó eso de la emancipación, ¿no? Sí. ¿Usted fue emancipado? No. ¿Y eso por qué? No sé. No sé por qué. No querías, no querías. Yo no quería porque yo no tenía dinero. Muy bien. Entonces... Los que tenían dinero son los que emancipaban. Los que eran emancipados. Sí. El día de la independencia había mucha fiesta. Sí. Había mucho. Nosotros también en Malabo, en la capital, lo celebramos muy fuerte. Mucho, mucho. Aquí en los poblados también estaba... Aquí en los poblados también. ¿Cuánto tiempo duró esto? ¿De la fiesta? Sí. De la fiesta aquí en el pueblo duramos una semana. Muy bien. Bueno, después de eso, ¿qué es lo que pasó? No pasó nada y luego comenzamos a trabajar. Trabajar. Ese fue el emancipado que me ha dado. No tenía otra cosa más que esto. Razonamiento que me da todos los meses y sucesivamente. No hay otra cosa. ¿Y qué año fue? Y como quiera que no se admitía a nadie a comprar licores ni nada, el único que puedo comprar una botella de licor soy yo, el emancipado. Y esto casi en todo a Malabo. Uno si no está emancipado, pues no se le autoriza nada. No me acuerdo. Agradecemos.